Buenos días, compañeros que elaboran con la empresa Estracon en el proyecto Cobre Panamá y compañeros que elaboran con Minera Panamá y demás contratistas. La Junta Directiva de Suntra reitera su posición de lucha para sacar los sindicatos amarillos del proyecto que está construyendo la Colonia Minera Panamá para enfrentar a esta empresa explotadora que no respeta los derechos de los panameños ni los derechos de los trabajadores en términos generales. En ese sentido, hoy, 28 de octubre, hay delegados de Suntra en el proyecto. Lo estamos llamando a ustedes los trabajadores que están allá a reunirse con los dirigentes de Suntra, a declarar una huelga general en el proyecto y enfrentar a esta empresa corrupta que no respeta los derechos de los trabajadores. Pero lo estamos llamando también a negociar el convenio colectivo, a luchar por salario de mega obra, a afiliarse al Suntra para poder organizadamente enfrentar esta situación. De ustedes depende que esta lucha que han emprendido pueda coronarse con éxito para de una vez y por todas resolver los problemas que hace algunos años ustedes vienen denunciando, pero que no se han atrevido a luchar. Les toca enfrentar el problema y Suntra y su evidencia están dispuestos a hacerlo junto a ustedes. También debe quedarle claro a ustedes que no vamos a permitir bajo ningún criterio que se utilice en nuestra organización para que después de satisfechas necesidades económicas de algunos nos den la espalda. Si están dispuestos a luchar seriamente, aquí está Suntra que es una organización seria. De ustedes depende la solución de sus problemas y de ustedes depende realmente estar frente, junto a Suntra y conquistar lo que hace necesario ceder en este proyecto hace mucho tiempo. Este es el llamado. Un áudito para ver las horas extras, cinco años, dice la ley. Un áudito para revisar las liquidaciones, dice la ley. Presentemos un pliego de peticiones, afiliémonos al sindicato y luchemos por una convención con el villano. ¡Si luchamos, no hay historia! ¡A los sindicatos amarillos! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la Suntra y Alra! ¡A la pueblia! Unidad, 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 unidad